Quítame el recuerdo ¿Dónde me llevó? Bájame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Ganas de volver A ver de té Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda Que me cegó Quítame de golpe Esta obsesión Siempre queda espacio Para un nuevo amor Siempre si él te llega Quítame la venda Es muy superior Quítame esa idea Quítame la venda De serle fiel Anda, quítame la venda Anda, quítalo tú Porra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Porra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Oh, 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 oh